La Municipalidad de Corredores sigue trabajando en las calles en varios sectores de ese cantón de la zona sur, en medio de algunas críticas de los vecinos que piden intervención en sus comunidades. Los encargados dejaron claro que van avanzando en los trabajos. Es un proyecto que comenzó desde 2019 y todo va acorde a una programación. Esto como les explicábamos a la comunidad, en su momento se divulgó, es un proyecto bastante amplio que iniciamos el año pasado, en donde hicimos la intervención aquí en la comunidad, en el distrito de Corredores. Intervenimos a Las Vindas, intervenimos a las calles del comercio, trabajamos por ahí. Pero obviamente hay una programación de trabajo en donde estamos yendo a los distritos también. Ya intervenimos Laurel, intervenimos Naranjo el año pasado, ahora estamos terminando de intervenir Laurel. Vamos para La Cuesta la próxima semana. Esperamos que en este mes de enero estemos interviniendo La Cuesta, estemos interviniendo Canoas. Y volveríamos nuevamente aquí, muy probablemente en el mes de febrero, a intervenir lo que son los barrios que nos quedaron por acá de San Rafael. Tenemos intervinción importante ahí, que va desde la calle Interamericana hasta la escuela. Uno de los trabajos que se está desarrollando es en Laurel. Ya estamos trabajando allá en la zona de Laurel, en el lado de la plaza, en el lado del parque. Ahí estamos haciendo tratamientos superficiales. Tenemos previsto para la comunidad Laurel trabajar en la parte de la plaza, que ya la ejecutamos. Ahora estamos en la parte del parque y luego iríamos a lo que llamamos el INBU, la zona del INBU. Ahí vamos a hacer el tratamiento de todas esas calles, tratamiento asfáltico. Los tratamientos se hacen con mucho cuidado para evitar problemas de inundaciones y se busca aprovechar los recursos que existen. Se ha levantado un poco, sí, porque tuvimos que colocar una base de granulas, ¿verdad? Sobre las subbases existentes. Hemos tenido el cuidado de hacer el tratamiento de los bombeos y los pendientes de las calles para evitar algún problema de inundación en las casas, pero ya eso está previamente estudiado para aprovechar los desagües existentes, pluriales que hay. Canoas y la cuesta, según el funcionario encargado de proyectos, también están dentro de la programación para recibir mejoras. Queremos hacer un recarpeteo ahí sobre la carpeta existente, hacer un recarpeteo en esa calle, son aproximadamente 1.600 metros cuadrados, que estamos viendo a ver si es posible realizarlos. Es casi un hecho, sí, que lo vamos a hacer un recarpeteo en esa zona. Posteriormente, ya saliendo de ahí, probablemente esta semana, la próxima semana nos vamos a dirigir ya a las otras comunidades de Canoas y la cuesta. Obras viales importantes para estas comunidades que necesitan estas mejoras en sus calles.